No coges los labios, dime si no eres tu osada Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor Ustedes lo creen, ¿cómo dice? Y yo que te deseo a morir Que por el que estés la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y fújame Ay, qué feo cuando me amas a ti Y mueres dando parte de mí Qué bellos son tus celos de un pez ¿Qué es lo que sabes? Que si eres un celos de un pez que me voy Qué bellos son tus celos de un pez que me voy Ya me timido, ya me timido Ya me timido, ya me timido Y ahora es así Una multica bien suavecita Una multica Y con las manitos arriba Así, 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 así Todos, todos, todos Todos, todos ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! Otra vez Tú me preparas un rey Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja pasar Esa mentira ¿Con qué hago de hacer de casa a mí? Y bebo de tus manos de ti Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si te iré Ahora o mejor ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! Y yo que te deseo a morir ¡Los de atrás! Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tú mame ¡Ay, qué bello cuando me amas Así Y vuelves a dar parte de mí ¡Qué bello es un truceo de hombre! Que siempre en casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto va a dar parte de mí ¡Así! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aquí, ay, 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 ay! ¡Ale, ecuador! Oiga, la bulla para Ecuador está... Oiga, se la sabe, se la sabe la de Carol.